Para viajar a los Estados Unidos se pueden tramitar más de 20 tipos de visa, pero si aún no sabes cómo realizar el trámite, aquí te explicamos. Si viajará de forma temporal, es necesario tramitar la visa no inmigrante. Lo primero que deberá hacer es tener su pasaporte mexicano vigente e ingresar al sitio web mx.usenbasi.gov.es e ir al apartado de Embajada y Consulados y elegir el tipo de documento que requiere. Lo siguiente es llenar el formulario DS-160 por internet y solicitar una cita por este medio o al teléfono 9999-425700 para luego pagar la cuota de 160 dólares, es decir, 3,200 pesos. En la experiencia de Gaby Starr, quien solicitó la visa de esposa, es importante acreditar lazos con tu país como trabajo estable, pasaporte, propiedades o cualquier otro documento que indique que tienes estabilidad en el lugar donde resides. Posteriormente vas a tu cita de huellas y a tu cita, a tu entrevista en el consulado que te quede más cerca y pues ahí te piden, bueno, estos documentos probablemente los puedes llevar y las preguntas que te hagan generalmente es en español, pero también depende de tu tipo de visa. Por ejemplo, si quieres una visa de estudiante, ellos necesitan saber que tú sabes inglés, ¿no? En la entrevista, dependiendo del entrevistador y del tipo de visa que se tramite, pueden ser con preguntas sencillas o algunas más específicas. Llegue 15 minutos antes de la hora pactada. No puede ir con alimentos, armas de fuego o ningún líquido o aparato electrónico. No hay casilleros para guardar sus cosas y si las lleva, será necesario agendar tu cita para otro día. Es importante no presentar documentos falsos porque de lo contrario pueden negarte la visa para siempre. Una vez hechos estos pasos, será cuestión de esperar la autorización o negación y acudir en su caso a una sucursal de paquetería previamente seleccionada para recoger la visa. Es importante aclarar que por la pandemia solo está disponible la visa de emergencia. César Gómez, Tele Yucatán te informa. ¡Tele Yucatán te informa! Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!